Apreciados hermanos, en nuestra celebración de la Palabra el día de hoy, Viernes Santo, meditaremos la pasión dolorosa de nuestro Señor Jesucristo, ese camino al Calvario que desemboca en la crucifixión y muerte de Jesús. Esa muerte nos regala a nosotros el perdón de los pecados y nos promete la salvación eterna. Les invitamos a esta celebración esta tarde a las 3 y 15 por el canal 11 del Zulia y por todas nuestras redes sociales. Dios nos bendiga.